¿Qué onda gente? ¿Les gustaría abrir caja como lo hago yo y ganar skins? En la descripción van a tener el link de mi código de K-DROP Donde van a tener un 10% extra en sus depósitos y 50 centavos gratis Acuérdense también de aprovechar las cosas gratis que K-DROP regala Y estén atentos a los mensajes fijados que voy a estar poniendo en los sorteos que haga dentro de la página Así que sin más nada que decir, los dejo con el video Bueno, ahora sí, vamos a tratar de recuperar Algo, me estoy quedando de calor amigo Bueno, tenemos 900, ahora sí, ¿qué podemos hacer? Podemos probar las cajas gratis o podemos probar de vuelta las cajas de stickers O mejor todavía, las cajas olvidadas de los eventos Mirá el evento de Ragnar, boludo Este evento que no me acuerdo cuál era Esta creo que era una caja de edición ilimitada Esta es la de navidad Y esta es la de los superhéroes, boludo Me sirve A ver la de Ragnar, boludo Que está casi 20 millones de años, boludo A ver, a ver, a ver Vamos a tirar acá 157 Bueno, hasta ahí nomás Hasta ahí nomás A ver acá, a ver acá 127, ok No estamos perdiendo Estamos perdiendo, pero no estamos perdiendo tanto Confío que me puede llegar a salir una faca, boludo Esta parece en buen estado 114 No estamos perdiendo pedazos Tenerme una faca, por favor Tenerme una faca Y esta poronga ¿Qué? ¿Cómo que una neve? Vale dos lucas Verdes Amigo, encima llegó esta verga ¿Qué mierda es? Digo, me tocó una Una neve de cinco centavos Si, la bola A ver Que se me va a buggear Si ya lo tengo acá Ah, no Ah, no Encima frenó la música O sea ¿Es una señal de que tengo que seguir abriendo sin música? Es una señal me parece Ah, no No, no Tremendo Tremendo Amigo Las cajas Viejas Están ahí por algo Nadie las abre Nadie le das bolas Pero Siempre tienen ahí algo Para dar Y todavía me quedan Me quedan 200 dólares No, no, no Ya está Ya está Bueno chicos Acá se terminó el stream No, no, no Amigo Pedilo Literal No, no, no Increíble Me quedan 54 todavía ¿Cuánto puedo abrir con 54? ¿Ya está? Me voy cotizado a mí Me voy cotizado Ah, bueno Vale 30 Ojo Vale Vale 35 dólares Pero lo que me tiró Es una locura Boludo ¿Cómo que una nevega va a salir 2000? Esas cosas no las entiendo Boludo Pero bueno Debe ser No sé Boludo Porque Lameo simple O no sé Boludo Lo olfateó Los maestros Que se yo No sé No sé por qué valen tanto Culeado No, no, no Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Mañana Asadito para todo Boludo Asadito con Tela People Ya está Boludo ¿Qué onda Mark? Muchas gracias por ese Por ese Ray brother ¿Cómo tuvo ese stream? Mirá de la chance Tiene un 0,79 chances No, no Es que Qué lindo Boludo A ver No, ¿Dónde era? Vamos a mirar Vamos a mirar Me acuerdo que es una locura Boludo A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está la? Acá está Boludo Es la más cara Es la más El arma más cara Me tocó de la caja 0,079% De probabilidad Nah, tremendo Y encima me toca Esta De 0 0,149% De probabilidades Nada Tremendo Para, para Que no me deja 200 Vamos a poner Un 340 100 dólares O para ahí Para Bueno Tenía que pasar Una vez Tenía que pasar No pasó nada No, una vez No, una vez Vamos a poner